2 2 2 3 4 2 6 5 6 8 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 18 21 12 20 25 25 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 Esa es puta Muñeta porque es lo mío Ahora Silve Ahora va Eh Silve no te vayas 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 Ojalá en la muestra Dale, dale, próximo Mátenlo Chavienda Dale, chavienda Él fue la gran chica de tierra Y me mataron a mi Mira yo lo maté a mi Dale, bájate Toma Ahora Eric Chavienda Ay, un poco más a Chavienda Dale, chavienda 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 Una sola bala ¿Quién va? Chavienda Estaba agachado Estaba agachado Con la mía cola Ya No, bájate No, bájate No, bájate No, bájate Dale, dale Dale, es Eric Dale, dale Dale, es Eric Oye Coño, no me llevo a brindle Dale, chavienda 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 Tienes problemas, chavienda Dale, chavienda Apagá el control Apagá el control Dale Eric No me ha cañado Ni a una gallina Cabrón Ya Ya Chavienda 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 Maldós Siempre me coge a mí Cuando está empezando el huevo este Chavienda Mira Bally Chavienda 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 jejejaja ay debo valsilo está haciendo trampa dale una vuelta mirolo ahora verdad cabrón tengo el río cabrón No lo cobran a matar No lo cobran a matar No lo cobran a matar hace rato No lo cobran a matar hace rato Dale este próximo Chaviendas Eh Chaviendas Es la Granji Chaviendas No lo va a ver Eh pues tiro Me cago en Chaviendas Granji Ah no Si para él no puedo cobrar Oye Esto esta fue de que Que me pereje cabron Ok Párense párense ahora todo el mundo de una vuelta y dispare No no Cuatro Todo el mundo de una vuelta y dispare un tiro Dios mio Se fue uno Si Dale Hagan lo del otro juego Hagan lo del otro juego La gallina El referido Erick 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 Empezamos Uno Dos Tres Venga Ode Venga 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 El campeonato El campeonato Del campeonato El campeonato El campeonato Venga Venga El campeonato Mátalos ahí, hermano. No, todavía faltan en el tronco. Mátalos ahí, hermano. No, si... Vuelta el cuchillo.